Bueno, muy buenas tardes. Estamos aquí en el almacén central de la Secretaría de Salud. Hemos estado aquí en días anteriores recibiendo mucho material donado por diferentes empresas. Hoy estamos aquí con embotelladora de Colima. Nos están donando, aquí hay un rack con algunos garrafones, nada más como muestra, pero nos están donando 25,200 litros al mes por tres meses. Es decir, son más de 75,000 litros de agua, de garrafones, de litros de agua, que durante los tres meses que se ha generado esta donación, estaremos recibiendo. Aquí está la Secretaría de Salud y el doctor Valtierra, que es el responsable de la HRU. Ahí es donde va a estar destinada toda esta agua. Más o menos los cálculos nos dan para definir que será la donación casi el 100% del consumo de agua al mes. Y por lo tanto, pues es una donación de embotelladora de Colima muy generosa, que agradecemos y que va a ser muy útil. Definitivamente sin este líquido vital, pues los hospitales no funcionarían. Y es verdaderamente importante que podamos contar con él. Así que, pues muchísimas gracias, embotelladora de Colima. Y gracias a la generosidad de muchos, muchos empresarios, productores. En fin, la sociedad colimense se ha volcado de manera muy generosa a ayudar en las medidas de lo que se pueda para los despensas, para muchos temas. Y además, se despierta la solidaridad de la sociedad colimense en apoyo a todos los demás. Muchísimas gracias por todas sus generosas donaciones. Muy buenas tardes.